Un día como hoy, 11 de enero, pero de 1980, fallece Bárbara Pym, novelista británica. Bárbara Pym escribió su primer novela a los 16 años, Young Men in Facey Dress, donde narraba la vida bohémica en Chilsey. Si bien su primer novela la escribió a corta edad, no publicó ni un solo escrito hasta 1950, comenzando su carrera pública con Sometime Gazelle. Sus siguientes novelas, con toques psicológicos y con un gran sentido del humor, fueron Mujeres Excelentes en 1952 y Jane y Prudence en 1953, las cuales tuvieron un gran éxito. En los siguientes 15 años, fue rechazada por 20 editoriales. El nuevo giro de la valoración de Pym llegó con un artículo de encuesta en el Times Literary Supplement de 1977, donde dos destacados críticos, Lord David Cecil y Philip Larkin, la eligieron a la par como una de las mejores escritoras olvidadas de la centuria. Su éxito lo logró con estas dos novelas, pero murió muy rápido a los 66 años en 1980. Gracias al empeño de su hermana, Hillary, tres escritos aparecieron después de su muerte, pudiendo así proseguir la difusión de su obra y mantener su memoria, al fundar en 1993 la Barbara Pym Society.